Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y el día de hoy les traigo un video súper cortito, pero estaba planeando hacer un video de preguntas y respuestas de las preguntas que más me hacen, pero me di cuenta que de las que más me hacen, yo creo que la que más me hacen en todos mis videos es ¿dónde está Emily? ¿Cómo llegó a Emily? Dime por favor, dame la dirección exacta de Emily. La dirección exacta de Emily siempre se las digo en cada video, pero de todas formas la están viendo ahorita en pantalla y les voy a enseñar hoy cómo llegar a la tienda de Emily. Ya saben que es la tienda donde a mí más me gustan los productos labiales, poma para cejas, correctores, o sea tiene cosas muy buenas Emily. Entonces bueno, les voy a enseñar cómo llegar a la tienda Emily. Las quiero mucho chicas, bye. Ok, bueno ya saben que yo llego por el metro Tepito, entonces la calle que están viendo ahorita es Manuel Doblado. Al fondo se ve un edificio beige como con rosita, esa es la calle Peña y Peña. De mi lado derecho están viendo la entrada de Plaza Beijing, que también me preguntan mucho por ella, y del lado izquierdo está la Plaza Volcán y la Plaza Siete Estrellas. También encuentran muy buenas cosas por aquí, y ya varias veces les he hablado de esas plazas. Disculpen el movimiento, pero ahorita está el centro con mucha gente, a pesar de que grabé muy temprano, hay muchísima gente. Entonces, aquí ya que lleguemos a la plaza, perdón, aquí ya que lleguemos a la calle Peña y Peña, nos vamos a dar vuelta a la derecha y como pueden ver hay varios locales también de chinos. Está la entrada de Plaza Beijing, adelantito hay dos locales grandes donde venden lentes y hay otra tiendita de chinos. Son juguetes y cositas para niños. Y adelantito de esta tienda está la entrada para la plaza 18. Esa plaza de la que tanto les hablo y por la que tanto me preguntan. Nos vamos a meter en la primera entrada y vamos a caminar al fondo, fondo. Ya saben que aquí pueden tomar captura de pantalla para más o menos ubicar las tiendas y así puedan llegar más fácilmente. Siempre les digo que está al fondo antes de que den la vuelta. Entonces, al fondo ya que topen con pared, esa es la tienda de Emily. La están viendo en este momento. Tiene ahí un letrero grandote que dice Emily comercializadora e importadora y tiene los logos de varias marcas. Se pueden dar la vuelta, pueden entrar por un lado o pueden entrar por el otro. La verdad es que aquí los chicos que atienden son muy buenas personas, son muy buena onda, son muy lindos. Ya saben que Osvaldo es el conde de la tienda. Entonces, cualquier cosa vayan con él. Él es súper amable y las va a entender súper bien, como nos merecemos todas. Y bueno, aquí pueden ver todo lo que pueden encontrar. Labiales, cosas de Anastasia, pomada, lápiz, yanquina, el yanquina original. Es la única tienda que vende Bioacqua. Bueno, al mejor precio. Los que venden Bioacqua en otras tiendas les compran a ellos. Entonces, para mí, esta es la mejor tienda de chinos. Espero que les haya gustado este videíto pequeñitito, chicas, pero ya les quería responder desde hace tiempo. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte aplauso. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!